¡Muy buenas a todos, gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo, pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga. ¡Ajú, ajú! Pues bueno, ya sabéis que en la situación en la que estamos, ¿no? Pues estamos aquí encerrados en casita. Y entonces, pues bueno, ¿cómo intentar pasar más o menos el hecho de estar aquí las 24 horas del día? Bueno, si eres gamer como yo, pues en cierto modo las horas se te pasan mucho más rápido, ¿no? Porque puedes tener la familia de PlayStation, puedes tener el PC, incluso en el móvil puedes tener juegos, puedes tener la Nintendo, puedes tener un montón de consolas. Y entonces, pues te entretienes jugando a videojuegos y si encima te gustan los RPGs como a mí, pues entonces el tiempo que tardas en subir de nivel a los personajes. Pues eso, lo creas o no, se te pasa el tiempo. Pero, si por un casual no eres gamer y a lo mejor eres otaku, pues lo bueno es que hay 20.599 series de anime de diferentes tipos de género. Entonces tú te entretienes ahí viendo la serie de anime tranquilamente, viéndolas y no hay problema. Pero, si encima eres como yo que soy gamer, youtuber y encima soy otaku, pues entonces las horas se te pasan bastante mucho más rápido y lo llevas muchísimo mejor. Por lo menos para mí es mucho más llevadero. Es cierto que al estar más tiempo aquí en casita, pues te da por cocinar más, sean postres, sean a lo mejor platos estilo chef, ahí todo lujoso, todo chachi pistachi. Pero es cierto que a la cocina le damos más movimiento. También hay que hacer bastante ejercicio. Porque si no, el tiempo que estamos aquí, quietos, encerrados, pues entonces nos atoramos todos. Entonces, pues intentar caminar más en casa o hacer un poquillo más de ejercicio. Porque si no, después, cuando sí podamos tranquilamente estar saliendo como antes, pues nos va a costar muchísimo más. Y entonces vamos a estar como más... Entonces es bueno intentar por lo menos hacer un poquillo de ejercicio en casita. Otra cosa, también es cierto que dormimos más de lo normal. O por lo menos eso me pasa a mí, que al estar más tiempo aquí, pues duermes muchísimo más. Y es como... Ok, bueno, es una manera de pasarlo. Se pasa más el tiempo, ¿no? Eso es cierto. Y es como una manera de estar invernando. Aunque no es bueno, ¿vale? No es bueno dormir tanto. También otras cositas que podemos hacer. Obviamente, si estamos con la family, si eres de las personas de que vives sola, pues entonces puedes intentar interactuar con tu familia por videollamada y eso. Intentar hacer juegos a través de las videollamadas. Pero si por un casual eres como yo, que tengo aquí, por ejemplo, a mi madre y a mi hermano, pues entonces nos ponemos a ver series de televisión, a ver películas o a jugar juegos. ¿Vale? Interactuar un poquillo más en sí con lo que es la family. Otra cosa también, al hecho de estar mucho tiempo aquí en la casita, pues es cierto que también nos da, aparte de estar cocinando, dormir, etc. Pues es cierto que las manualidades, ¿no? De repente tú dices, ¿qué hago? No sé qué, no sé cuánto. Te entretienes pues cortando aquí cartón, cortando esto, no sé qué, no sé cuánto. Y mi madre me ha hecho un montón de cositas súper chulas y súper bonitas. Y la verdad es que también es otra manera, por lo menos, de que se te vaya pasando el tiempo, ¿no? Porque lo que estás recortando, que si pegando esto aquí, que si no sé qué, no sé cuánto. Pues en cierto modo se te pasa un poquillo a las horas un poquillo más rápido. Bueno gente, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Simplemente era por explicaros así un poquillo cositas típicas, obviamente, que podemos estar haciendo en casita. Pero también quiero daros mucho ánimo, que aguantemos, que quedad menos. Por favor, cuidaos, la verdad, eso es cierto, cuidaos mucho. Y bueno, espero que hayáis pasado un ratito entretenido, por lo menos con este mini vídeo. Porque no creo que dure bastante, era un mini, un cortito, era más bien un vídeo cortito y tal. Que era primordialmente pues para entreteneros, pero también para daros mucho ánimo. Y que saldremos de esta, como hemos salido de muchas otras cosas. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!